Personajes de Miraculous que deberían ir a terapia Esas son malas noticias A ver, no con esto quiero decir que solo ellos porque les pase algo en particular tienen que ir a terapia En teoría, y deberían más bien todo mundo ir a terapia Tanto los personajes de Miraculous, todos sin excepción alguna Como tú, como yo, como todos los que quizá en algún momento verán este video O lo escucharán, o si estás escuchándolo de alguien externo que está viendo este video Déjame decirte, ve a terapia, tienes que ir a terapia Es necesario, ¿vale? Entonces, con esto no quiero decir o encasillar el hecho de que si te pasa algo en particular es que tienes que ir Obviamente sí, ve, por supuesto Pero no solo si te pasa algo Ve porque pues es lo normal y porque hay que cuidar de la salud mental Obviamente hay que cuidar de la salud mental Y por supuesto es importante, ¿vale? Pero bueno, dicho y aclarando este tema en particular Top de personajes de Miraculous que tienen que ir a terapia Pero en particular estos creo que, bueno, tienen como temillas ahí que si son como medio Bro, ya, ¿qué pedo? Tienes que ir sí o sí Y ya después de ver esta lista me vas a decir Mmm, pues ok, vale Tienes razón, yo incluiría a este Te falto aquel o algo por el estilo Ya me dirás al final de este video Así que sin nada más que decir qué te parece Si empezamos de una vez Quiero aclarar por supuesto que este top no es jerárquico Solo quizá el puesto número 1 y puesto número 2 podrían serlo en todo caso Pero realmente no porque pues al final de cuentas No es como que alguien tenga que ir porque sufrió más o menos Al final cada quien lleva y libra sus propias batallas No es comparable Pero bueno, dicho eso Ahora sí empecemos con el top En el puesto número 6 empieza Marinette Dupainche Marinette es un personaje que yo creo Que desde la temporada número 4 Se nota muy pero muy muy cañón El hecho de que tiene que ir a tratar como todos esos temas Porque pues al final está viviendo una vida Que de algún modo u otro Si bien le corresponde porque ya la ha aceptado No era algo que le tenía que corresponder Si lo vemos técnicamente de ese modo En el capítulo de Suhan Furious Fu Particularmente él menciona que un portador debe ser un adulto Porque sabe controlar y manipular y todo esto Mejor su Miraculous No un niño Porque obviamente ¿Un niño en qué está pensando? Pues obviamente como Marinette En chicos Está pensando en salir Está pensando en sus sueños Está en la escuela Está con sus amigas Está pensando en más cosas Que obviamente no tienen que ser De tener a un señor loco Que está vestido de mariposa Buscando revivir a su esposa Y obviamente esto aplica para Por supuesto Quien saques al villano en turno O la villana en turno En el momento de la serie Ya veremos por ejemplo En la siguiente temporada Cómo está el asunto Y justamente este sentido de responsabilidad O este mejor dicho Como sentido o aspecto de decir No es que mira Tú tienes que hacerte cargo de todo Pero además también tienes que cuidar Miraculous Que si alguien te los roba Ya pasó Ya se los robaron Podría alterar el mundo Y el orden universal Y podría ser muchas cosas Pero aparte tienes que cuidar Tu identidad secreta de tus padres Pero además también tienes que ir a la escuela Y además también tienes que lidiar Con el hecho de que Pues obviamente no eres una piedra Tienes sentimientos Y por supuesto te enamoras ¿No? Entonces si te enamoras Bueno Ahí está el tema ¿No? ¿Cómo está el asunto? Por Dios santo Me refiero a que son muchas cosas Que tiene que cargarse Una carga tan pesada Y tan grande Para alguien de su edad Que por supuesto No debería de ser así Y que por supuesto Obviamente son temas Que tendría que tratar en terapia Obviamente igual Si así lo vemos No es tan fácil Como decir al psicólogo O a la psicóloga A la que vaya Oye yo soy Ladybug Y tengo estos problemas No es un problema tan común ¿No? Pero bueno Temas más temas menos El caso es que Marinette Está cargando Con muchas cosas Y eso se ve claro Desde la temporada Número 4 Obviamente ¿No? Porque ya no está el maestro Fu Pero bueno Temas más temas menos Marinette está sobrecargada De muchas cosas Creo que son cosas Que a su edad No le corresponderían cargar O no tendría Porque mejor dicho Pasemos al siguiente puesto El cual es el número 5 Lila Rossi Yo no conozco a Lila Rossi No sé cuáles son sus motivaciones No tengo la menor idea De qué es Quién es Incluso hace unos días Leí una teoría Que me pasaron Que básicamente decía Que Lila estaba internada En un psiquiátrico Donde conocí a estas dos señoras Que dicen ser sus madres Y que a lo mejor Por eso es que las confunde Y por eso es que está mintiéndoles Y así Al final de cuentas Incluso Lila El tema de las mentiras O el tema de ser así Como es Tan manipuladora Y demás Quizá está digno No solo de estar En un psicólogo O en una psicóloga Quizá está digno De estar en psiquiatra No sé ¿No? Tampoco me voy a meter Mucho en ese campo Porque no tengo la menor idea Y no quiero arruinarla Pero bueno El tema es que Lila Tiene muchos problemas Ya para el simple hecho De estar mintiendo De esa manera tan loca Incluso hasta como por El hecho de tener Quizá múltiples personalidades Como para mentirle a una madre Y mentirle a otra Es como bro ¿Todo bien en casa? Vaya dato perturbador Obviamente no No está bien en casa Por lo tanto Lila es un personaje Que incluso me debatí Si ponerle en el puesto número uno Pero luego dije No porque todos los demás personajes Pues también Y como es un top Que no es jerárquico Pues al final de cuentas Da un poquito Igual el orden Entonces sí Lila se queda en el puesto 5 Pero ya verás Que todos los demás personajes No se quedan atrás Pero sí Es bastante urgente Que Lila se medique Por supuesto En el puesto número 4 Tenemos a Chloe Bourgeois Y uff Uff es un personaje Que yo creo que tendría que ir Incluso aquí podría meter A su hermana Zoe Pero creo que A pesar de que todos Tenemos que ir a terapia Bueno Creo que Zoe Es un poquito más estable Digámoslo así Pero Chloe Bourgeois Vamos a hablar de Chloe Bourgeois mejor Y antes de continuar Con este video Quiero decirte Que el próximo 17, 18 y 19 de marzo Voy a estar en la Mole Convention Los 3 días A todas horas En el World Trade Center De la Ciudad de México Por si quieres ir a darte una vuelta También van a estar Los actores de doblaje De Miraculous De Chloe Annie Rojas Jessica Ángeles De Ladybug Tommy Rojas De Cat Noir Y Alan Fernando De Luca Viperio Así que ve Porque va a estar Super interesante Y ahí también vas a poder adquirir Mercancía de mi línea de ropa Tirada en el Zodiaco Chino Con un diseño exclusivo Del evento Por si quieres ir Y adquirirlo Ahí vas a poder ¿Vale? Bueno Sigamos con el video Chloe Bourgeois Bueno A ver Chloe Creo que A ver Podríamos no explayarnos tanto Y de hecho No lo voy a hacer Porque Todo el mundo Creo que ya conoce Un poquito Cómo es el pasado Del personaje Afrontar problemas Como el hecho De que tu madre Te abandone Que aún no sabemos en sí Por qué lo hizo Pero el tema Es que lo hizo No es algo Tan bonito Ni siquiera es algo Que es bonito Per se siquiera Entonces Es algo muy fuerte En realidad Cosa que obviamente Luego ha hecho Que Chloe Pues creciera Como creciera Siendo que fue criada Por su padre Siendo que luego Se convirtió En quien es ahora mismo Y muy difícilmente Podría cambiar Sobre todo Si no es una introspección Más grande Por eso es parte También clara De ir a terapia No se juzga Por los errores Del pasado En realidad Y tampoco se juzga Por eso Sino por el contrario Todo mundo Podría cambiar Por supuesto Y también Todo mundo Podría hacer ese cambio Pero el tema Es que a veces Necesitamos ayuda Y Chloe En particular La necesita Creo que Chloe Es el personaje Que más actitudes No solo tóxicas Tiene Sino también Que requerirían Pues sí Ir a terapia Literal Por ejemplo El tema de su madre A tratar esos temas Del pasado Pero incluso En cómo trata A la gente O incluso El tema de aceptación Ya que claramente Vemos que Cuando está con su madre Lo que quiere Es destacar Y llamar la atención Razón por la cual Quería el Miraculous De la abeja Y razón por la cual Cuando le quitaron El Miraculous De la abeja El personaje Se fue para abajo No es que no tuviera Desarrollo Es que simplemente Nunca tuvo desarrollo Más bien No lo supimos ver Pero justamente Como no lo supimos ver Como no supimos apreciar Este punto en particular Pues pensamos Que ya se había hecho buena Cuando realmente Lo único que la sostenía Era el Miraculous De la abeja Y es algo que pues Realmente no debería De ser así Aunque tampoco Lo vamos a satanizar Y es por eso Que debería ir a terapia Para tratar esos temas Pero repito Chloe no se queda Con el primer puesto Porque pues es que Es que Es que el primero Ya es como Uff Uff Pero bueno Repito No es competencia De quien sufrió más Pero Chloe Necesita la terapia Por todos estos temillas En el puesto número 3 Tenemos a Félix Graham Félix que es otro personaje También bastante interesante Y aquí vamos a meter A Kagami Y lo digo porque Creo que los dos Sufren un poquito De lo mismo Incluso el propio Adrian podría quedar aquí Pero él se queda Un poquito más arriba Ya te di spoiler Más o menos Pero tanto Félix Como Kagami Sufren este tema De sus padres Este tema como de Bueno Mi padre Me controla Mi madre Me controla Todo 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 mal Al final de cuentas También son Sentimonstruos Y aunque no conocemos El pasado de Félix A la perfección Si que sabemos Que hay algo Que obviamente Hizo que quiera Liberar a todo mundo Que sea sentimonstruo Por ejemplo Parte de su misión Como personaje Lo dijo él mismo En el capítulo Pretensión Y dándonos Esa pista Un poquito De como es que Lo dijo Pues podemos intuir Que su madre Y su padre No fueron los mejores Padres que digamos Porque él mismo Menciona Que el objetivo De un padre Es arte O de arte En este camino Llamado vida Y es de propósito Y demás Dicho eso Pues podemos intuir Que sus padres No lo hicieron Si no No lo dirían Obviamente Y por otro lado También podemos entender Que eran un poquito Igual a la madre De Kagami Porque por algo Quiere escapar De ellos O por algo Está tan unido A Kagami Por algo La entiende Él mismo Lo ha dicho También Entonces No es acá Que nosotros Seamos magos O que sepamos cosas Pero él mismo Lo ha dicho Entonces Creo que Félix Tratando estos temas Pues ya Necesitaría tener Estos temillas Tratados en terapia Vaya Incluso Tantas cosas Que ha visto A lo largo de la serie Como por ejemplo Que su tío Sea Shadow Mod Ver a su tía Abajo Como si nada Es como Bro No sé Yo me llevaría Un trauma La verdad ¿Qué es eso? A ver repito Cada persona es diferente Pero oye No creo que sea Lo más grato Pensar que si tu tía Ha fallecido Y luego bajes Al sótano de la mansión Te encuentres Pues con lo que Literalmente es Ella en un estado Como de criogenización ¿No? No lo sé No creo que sea tan común En todos los temas Que trae como muy Sobre la espalda Creo que Ameritarían que De verdad Urgentemente Necesite ir a terapia En el puesto Número 2 Tenemos A Adrian Agrest Que bueno A ver Yo creo que Adrian es otro personaje Que también Bueno todo mundo ¿No? Todo mundo Pero Adrian también Como que sus problemas Se ven muy claros Quiero decir ¿No? Adrian ha perdido a su madre Ni siquiera sabe Que pasó con ella Porque su padre No le dice Oye ya desde ahí Empezamos mal Y luego por otro lado Su padre Bueno es la persona Más manipuladora Y controladora De toda la serie De todo el universo Entonces ya todo mal También desde ahí Por supuesto Y por otro lado El hecho de tener Como esta doble Personalidad Como el hecho De sentirse libre De no saber Hacia que camino ir Porque toda su vida Le han dicho Que hacer Está pues bueno Tiene muchos temas ¿No? Realmente tiene muchos temas Este crack Incluso en el capitulo Wishmaker Él mismo lo dice Que no sé Si seguir este camino O si seguir aquello O si seguir es Cuando Wishmaker Lo afecta ¿Qué es lo que dice? Yo siempre he sido Lo que mis padres Han querido que sea Es como bro Entonces ¿Quién eres tú? ¿No? Incluso podría ir Con un psicoanalista Para que le diga ¿Cuál es su propósito En la vida? ¿Qué es lo que quiere? ¿O que le ayuden A descubrir ¿Qué es lo que quiere? Pero bueno Adrian tiene este tema Más aparte Todos los demás Que ya mencioné En un inicio En este punto Cuando dije esto De que su padre Es manipulador Controlador Ambiente en su casa Es horrible Todo mal con este crack Entonces Si Necesita ir a terapia Urgentemente Para resolver temas Incluyendo el tema De su futuro Porque pues si No está bien Vivir a expensas De los sueños De tus padres O de alguien más Y en el primer lugar Tenemos Creo que es obvio ¿No? Gabriel Agrest O sea Temas más Temas menos Pero para Quizá Resumir un poquito El primer tema De toda la serie Incluso Superar el pasado Pasar de página No estoy diciendo Que sea fácil Ojo No estoy diciendo Así como Ah si bueno Ya Punto final Vamos a pasar al otro día Y mañana será otro día Y pues x El pasado da igual Pues no Realmente no Pero Gabriel Se queda muy anclado Al pasado Es algo tan Por supuesto claro Que por eso Quiere revivir a su esposa ¿No? Incluso en el propio capítulo Félix de la temporada 3 Adrian le dice Bueno si quieres intentar Algo con Natalie Puedes intentarlo Yo no tengo lío Que bueno que seas feliz Y pues Que es lo que hace Gabriel Se molesta Básicamente le dice Como vas a olvidar Así a tu madre Y demás Como si lo estuviera insultando Obviamente Esto es una clara muestra De que Gabriel no supera el pasado Está anclado a él Y eso lo ha vuelto loco Lo ha vuelto tan loco Como en el sentido De su personalidad De obsesionarse tanto Con los Miraculous Y también lo ha cegado De ver el presente Tantas veces Te quedas anclado al pasado Que no puedes ver tu presente Y en este caso Gabriel No lo ve No ve que tiene un hijo No ve que tiene Pues una familia Como Natalie Y el gorila O su propio hijo Y tanto así Que lo descuidó Y tanto así Que ahora En esta quinta temporada Cuando ya está En esta especie De lecho de muerte Porque pues tiene El cataclismo Que lo está afectando Solo quiere más tiempo Y hasta se ha convertido En una especie De buen padre De vez en cuando Que bueno Luego ni se sabe Porque entre que Se convierte en un buen padre Y entre que no quiere Que esté con Marinette Y entre que lo manipula Para irse a Londres Entonces ahí como está El asunto Por eso Es el personaje más dañado De todas las series Sinceramente Ese crack Si que está dañadísimo Por eso lo pongo En el primer puesto Y creo que nadie Va a estar en desacuerdo Con esto Creo que todo mundo Va a decir Si claro Gabriel tenía que estar Aquí en el puesto 1 Si o si Y creo que también Todos los personajes Que hemos incluido Pues están bien Como dije Todo mundo tendría Que ir a terapia Todos Todos sin excepción Así que Te hago una invitación A que agendes tu cita Con tu psicólogo Con tu psicóloga Y si no Busques pues Ir Porque la verdad Si ayuda mucho Y creo que es un mensaje Que todo mundo Debería priorizar Porque la salud mental Es importante ¿No? Entonces Ahí está el asunto Ahí está el tema Y bueno Quería hacer este video No sé si ya lo había hecho En algún momento Pero si no Pues oye Está muy bien ¿No? Ahora sí Sin nada más que decir De tu lado derecho Estará apareciendo un video Donde hablamos sobre Por qué Félix Se puso en modo Aristóteles y filosófico Y por qué la serie Miraculous Se puso en modo filosofía Va a verlo Porque wow Vas a sorprenderte Con lo que verás En el contenido del video De verdad No habías visto Ese enfoque de Miraculous Seguramente Y de tu lado izquierdo Estará apareciendo un video Donde hablamos sobre Pues no sé Si es el video más reciente Ve a verlo Sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Bye bye